Y a partir de este momento vamos a empezar a bailar, porque la gente quiere bailar desde su casa, se quiere divertir y pasarla bien, porque estamos en cuarentena, claro que sí, y seguramente te vas a bailar arriba de la cama, arriba del sillón, arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos a la banda número uno acá, cantando en el piso de American Show. Así lo recibimos y canta para todo el país y el mundo. ¡Vacanos! ¡Dale con la música! Estilo, amor y pasión. ¡Vacanos! Sé muy bien lo que acordarás de mí, ni de la noche que hemos vivido. Yo que te he buscado en mil lugares por el mundo entero, para ti fue algo pasajero. Para mi corazón fue todo en la vida. Tú que me has dejado con las gallas de verte de nuevo, sabe Dios cuánto te deseo. Pero sé que eso no te importa. Sé que no estás para mí, pero me gustas tanto. Desde que tengo tus labios marcados en sueños, me viven provocando. Es imposible iluminarte en mi mente, cada segundo tú te haces más presente. Me siento como un perro abandonado, tirado por las calles viviendo al pasado. Sé muy bien, no te acuerdas más de mí, ni de la noche que hemos vivido. Sé que hemos vivido. Yo que te he buscado en mil lugares por el mundo entero, para ti fue algo pasajero. Para mi corazón fue todo en mil lugares por el mundo entero, para ti fue algo pasajero. Pero me gustas tanto. Pero me gustas tanto. Desde que tengo tus labios marcados en sueños, me viven provocando. Si es imposible iluminarte en mi mente, cada segundo tú te haces más presente. Me siento como un perro abandonado, tirado por las calles viviendo al pasado. Tú estás para mí, pero me gustas tanto. Desde que tengo tus labios marcados en sueños, me viven provocando. Estilo, amor y pasión. Bacanos. 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 tus malas actitudes, mientras me hacían solicitudes, y no, ella hizo lo que no existe, no la culpes a ella más, si por tu culpa fue que me paro de estudiar. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estaban matándonos, si hay un culpa y aquí somos los dos, pero ella no. A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar, acepto que también he sido cómplice, no soy la misma que cuando te conquisté, lo que te voy a contar. Seguramente te vas a llorar, alguien se dio cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estaba. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes, tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme, lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente, sabes que no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante, las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estaban matándonos, si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Yo sé cómo pasó, yo sé cómo pasó, yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Estudio, amor y pasión, bacanas. Ay, quíreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa, ven y cuídame, Pero que parezca que me estás haciendo daño, amarrame. Ay, finge que no te gustó, da una mirada y luego vuélvete lejana, Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me abres, bésame y ahógame, amarrame. Música Cúrame, y enfuérmame a poco, poco a poco, amarrame. Cúrame, y transformame en un loco, poco a poco, amarrame. Música Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado, Ignórame, ven y pierdo la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Música Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre, Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo, amarrame. Música Cúrame, y enfuérmame a poco, poco a poco, amarrame. Música Cúrame, y transformame en un loco, poco a poco, amarrame. Música 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 Música